La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El presidente de la Asociación de Usuarios del Agua de Morelia, UAM, José Luis Montañez Espinosa, informó que el juzgado noveno del distrito declaró inconstitucional el aumento del 6% a la tarifa del agua en el municipio. Hace un par de días, el juzgado noveno del distrito, que es un tribunal federal, declaró inconstitucional el decreto tarifario aprobado por el H. Ayuntamiento de Morelia en relación con el servicio del agua potable para el año 2014. El juzgado noveno del distrito determinó que el ayuntamiento de Morelia no tiene facultades para aumentar las tarifas, declaró José Luis Montañez Espinosa. Los ayuntamientos, como es el caso de Morelia, carecen de facultades constitucionales para aprobar lo referente a la materia tributaria, como es el caso de impuestos, de contribuciones, de cuotas o de tarifas. La única atribución que tienen los ayuntamientos en materia tributaria es proponerle al Congreso del Estado algunas tarifas o algunas cuotas. Pero en todo caso, es el Congreso del Estado el único facultado para aprobar las cantidades y los incrementos que han de regir en materia de servicios básicos o de servicios urbanos. A los usuarios que se les concedió el amparo de este aumento del agua, se les otorgó el beneficio de que se les devuelvan los cobros de este 2014, confirmó Montañez Espinosa. Que los quejosos a los que se está amparando, es decir, los usuarios del agua a los que se está otorgando este amparo por considerar inconstitucional este decreto, tendrán los siguientes beneficios. Primero, que no se les aplique la tarifa o el incremento de la tarifa correspondiente al año 2014. Y segundo, que el OAPAS y el ayuntamiento les restituyan, es decir, que les devuelvan todos los cobros que hubieren realizado durante el 2014 en relación con el incremento. Son 20 personas las que han recibido este beneficio. José Luis Montañez informó de que cualquier usuario del agua en Morelia, de los 225 mil, pueden tramitar su amparo bajo los mismos argumentos que ya están establecidos. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.